Ay, andamos al cien Medina, ¿puedes mandar un saludo a mi novia Estefi? El spy, el spy Estefierro Saludos, Jorge, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé, ¿en qué cosa ando pensando? Lo dedique El de este, el pujido, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿quejido? ¿Escuchó? Me enturdiste el oído Me dejaste toda la sorda Toda la borotada Fiesta en Downton, Downton, Downton ¿Cómo le dices? Inventale cualquier nombre, güey ¿A que te mandó saludos, Pancho? ¿Quién, Pancho? ¿A que te debo el culo, Pancho? A la verga, güey No te mamaste, güey Échale agua Saludos para todo el colegio de D.C.O.P.N. Ay, chinga tu cola, tú también ¿A que te manda saludos, Juan? ¿Quién, Juan? ¿A que bañe? ¿El que te chingueza, Juan? Ya No, ya, en buena onda, en buena Te mando saludos a Steffi Stephanie, hola, Stephanie No, Steffi es rota Hija de la piña Hija de la piña, vas a ver Güey, díganle a Medina que ya no me albure, güey Voy a llorar Medina y el cepillo ¿Cuál cepillo? Esta No, pues, déjame contarlo a mí No sé, vale Feliz noche, pariente Este miembro se les va Ahora eres niño Ahora eres niño ¿Qué? Los dulces Los que te encuentran Así no va, güey Escuchan Una privada de MJ Primera va a ser dominio Para que dominen esta De una vez ¿A dónde hay que firmar, güey? Arre, pues, vengas a jugar ¿O les da miedo? Les da miedo que les revente mi Cucu 9 Mi Cucu en sus caras Ay, querida Ay, tu Cucu Tiene un secreto de Medina No saben ustedes Que tu cola está bien fiel ¿Qué? Morales Bueno, los que perdieron Van para Juárez Y entra a la recta ¿Cómo se llama la secta? ¿La recta? Esa de por si entra, güey No sé cómo entre ahí, güey Chueca Corriada O sea Los de la banca, pues Nada que ver con la banca La recta y sin salida Ay, no A ver quién puede Contra este squad potente Que tengo ¿Qué está hablando? Otra vez Otra vez no pudieron ¿Qué? Zona la cabezona La que me gusta Digo ¿Qué? Me reventaron a Anastasio Hola, mira ¿A dónde tiene la mano? Como que me voy a morir Más seguido Andale Regalemos una adrenalina, por favor Rochi, ¿tienes adrenalina? Ahí te dejé la pinche adrenalina Pero tienes tú Porque ya agarré como cinco Ah, no mames Entonces, ¿por qué me andas pidiendo? Ah, pues ven Te la voy a regresar Dámela, dámela Ah, ok, pues ven Te me subí encima ¡Una granada! ¡No, hombre! Pinche mamada que me da, güey Ay, no tengo patineta Yo pensando que tenía patineta ¿De qué, güey? Rochi, a ver Présame tu patineta Para hacer un truco A ver, pues Mira, te lo voy a enseñar, ¿eh? ¿Aquí? No, aquí no me la enseño Güey, no está la pinche ¿Cómo saco la patineta? Ah, ya Mira, el truco es este ¡Ay, te ves! ¿Qué verga acaba de hacer? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! No, hombre, güey 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 Y así es como se pueden robar una patineta Así fue engañado como lo hizo ella Yo pensé que le ibas a hacer un truco Para tener esos chalecos ¿Qué es el truco de ese, güey? Pues no tengo chaleco 3 Pero si me haces tuyo No, ni merga, güey Ya no ¡Sí, me lo haces tuyo! ¡Te enseño cómo! Te enseño el truco de los chalecos ¡Neta, neta! ¡No, ni merga! ¡No, neta! ¡Te lo regreso! No va para que me haces el truco ¡Neta, neta! Deja de troleaste squad, dice Sí, güey Ven, pues ¿Lo puedes hacer o qué? A ver, acá ¿Sí, obvio? Ah, mira, bueno Lo que haces es Ponerte una placa Y adiós ¡A la verga! ¡No mames! Pinche Medina, güey Traicionera Güey Me franquearon Vales caca, güey Vales caca Güey Quedé como un verdadero payaso ¡No! ¡A la verga! ¡Órale! Karma, aparente Yo sí creo en el karma Yo sabía Pero bueno La risa Nadie me la quita Eso sí La felicidad que tengo En estos momentos Nadie me la quita Ni una partida No hay pedo Hola, amigo Hola ¿Hablas? ¿Tienes piedras? ¿Los riñones? Oye Hola, ¿alguien no se les habla? Hola ¡Ay, es un bebé! Mami, me olvidé de cómo hablo Ah, mira, habla inglés No, no le entiende ni melga Ah, sorry, no entendete Mami, me olvidé de cómo hablo conmigo No, no le entiende ni me olvidé de cómo hablo conmigo No, no le entiende ni me olvidé de cómo hablo conmigo